qué tal amigos en esta serie de vídeos continuamos con la realización del crud para este vídeo vamos a realizar la parte de agregar lo que vamos a hacer enseguida vamos a crear un archivo php que se llame agregar en ese archivo php vamos a crear la estructura de una página web como lo pueden ver en la pantalla el título de la página web va a ser agregar y dentro de la etiqueta body vamos a crear un formulario el cual va a tener la etiqueta nombre así como su respectivo input para que el usuario pueda ingresar el nombre del usuario y también va a tener la etiqueta número de control para que el usuario pueda ingresar el número de control del usuario o del alumno además va a tener un botón de enviar que es un botón type submit y también va a tener un vínculo para que nosotros podamos regresar a la página index.php vamos a guardar el archivo y vamos a visualizar cómo se vería en el navegador de internet como siguiente paso en la etiqueta form vamos a agregar la siguiente línea de código que es la que nos va a permitir realizar el envío de los datos del formulario en el mismo archivo en el que estamos trabajando para no tener que agregar un archivo extra y solamente utilizar el archivo agregar punto php después enseguida de la etiqueta body vamos a crear una etiqueta de php para empezar a trabajar sobre la recepción de los datos que vamos a mandar del formulario en este sentido vamos a crear un if y un else como se muestra la condición del if sería la siguiente vamos a preguntar si el usuario ha presionado el botón de enviar en el caso de que el usuario haya presionado el botón de enviar vamos a recuperar del formulario los datos nombre y número de control y los vamos a guardar a las variables correspondientes como se muestra además necesitamos mandar a tener el archivo conexión punto php y declarar el query para insertar los datos a la base de datos esto lo vamos a hacer a través de un insert recordemos que la estructura del insert es insert into alumnos que es la tabla a la que hacemos referencia nombre número de control que son los campos de la tabla alumnos values y enseguida le mandamos los valores que nosotros hemos declarado anteriormente que son nombre y número de control una vez que tenemos ya identificado cómo va a ser la estructura del insert vamos a escribir la asignando la a la variable sql de la siguiente forma una vez que acabamos con la variable sql vamos a crear la variable resultado a la cual le vamos a asignar el método mysqli-query y le vamos a enviar la variable de conexión y la variable de sql si la variable de resultado es verdadera vamos a mostrar a través de un eco un mensaje en javascript mostrando un alert que nos va a indicar que los datos fueron guardados de forma correcta o en su caso en el else que los datos no se guardaron como debe de ser después de que se muestra el alert escribimos la línea de código location punto assign que nos va a redirigir al archivo index punto php por último vamos a realizar una llamada al método mysqli-close para invocar el cierre de la conexión a la base de datos guardamos el archivo y después vamos al archivo index punto php para poder modificar la línea 15 que hace referencia al vínculo de nuevo alumno y le ponemos agregar punto php guardándolo también de forma adecuada para corroborar que todo lo que hicimos se ejecuta correctamente vamos a index punto php y hacemos clic en el link o en el vínculo de nuevo alumno para poder agregar un nuevo alumno introducimos los datos de un alumno que nosotros quedamos y presionamos el botón de agregar si todo sale de forma correcta se deberá de ver en la lista de index punto php el nuevo alumno que agregamos vamos a agregar otro nuevo alumno solamente para verificar que lo que hicimos está correcto y como se puede ver se agrega de forma adecuada ahora regresamos a agregar punto php y probamos el vínculo de regresar esto sería todo por el vídeo de hoy les agradezco su atención recuerden darle me gusta al vídeo compartirlo y no despegarse de la serie de vídeos que estamos realizando muchas gracias y nos vemos pronto un saludo a